¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? La Iglesia de la Iglesia ha tenido que reconocer esos 40 años de trabajo, de evangelización de la Diosa y de Arauca en nuestro territorio. Un trabajo que lleva consigo la promoción humana y cristiana. De tal manera que la Iglesia de Arauca sigue comprometida y con ese estímulo es un motivo más para animarnos, para animar a todos nuestros fieles y a los hombres y mujeres de buena voluntad que salen en nuestra Diosa y en nuestro departamento a seguir siendo artesanos de la paz. A seguir soñando y construyendo una paz posible. A seguir trabajando juntos por la reconciliación. De tal manera que podamos unirnos, trabajar juntos para que se puedan superar todos los conflictos y podamos seguir promoviendo la dignidad humana. 40 años de la Diosa y de Arauca es significado tanto para la gran comunidad de sacerdotes y religiosas como para la Iglesia católica. Sí, significan 40 años de caminar juntos, 40 años en diversos planes de pastoral, propuestas pastorales que han ido respondiendo cada vez más a los desafíos que surgen. Son 40 años de servicio, de entrega, constatado por tantos hombres y mujeres de buena voluntad que han servido como laicos, de tantos sacerdotes que han pasado, de un obispo mártir, de religiosas que han desgastado su vida al servicio también de la evangelización. Es decir, es un reconocimiento a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los que desde la diócesis que conformamos la Iglesia católica, hemos y están trabajando por la reconciliación y la paz. Sí, el llamado que nos hace es a no cansarnos de trabajar por la paz, a no cansarnos de buscar la reconciliación, a no perder la esperanza. Es decir, a ser hombres y mujeres de esperanza, que busquemos y promovamos caminos de diálogo, que busquemos el que, como nos decía nuestro obispo en estos días, ojalá que la población civil esté fuera del conflicto, el que se pueda permitir que se atienda humanitariamente a aquellas personas que están, por ejemplo, confinadas, que no haya más desplazamiento, que pueda haber diálogo, que pueda haber entendimiento y que se pueda apostar y a seguir trabajando por la reconciliación y la paz. ¡Gracias!